¡Suscríbete al canal! Ni hablar, no solo Cortázar, uno de los fundadores de la novela moderna, John Dospasos, el yankee, ya en la década del 20, en la trilogía USA, ya lo hizo, hacía lo mismo, había una parte que se llamaba noticiario, en que metía texto periodístico, de Manhattan Transfer lo mismo, es importante, se puede hacer.